Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, me he venido aquí y parece que justo está lloviendo, estaba lloviendo una pasada, pero de repente ha salido el sol el sol por un huequecito, las nubes se están apartando y parece que va a venir ahí Dios ahí como entre las nubes grises quiere salir el sol, bueno a partir de mañana ya viene el buen tiempo, toda la semana súper bueno, incluso dentro de 3 o 4 días hasta 28 grados he visto por ahí, que vete a saber tú, pero eso, hoy ya va a parar de llover, pero está parando, pero todavía a la tarde va a llover, entonces, bueno, me veo unos pelos, ya me veo, ya tengo el pelo largo, largo, que guay, quiero tener el pelo largo, tengo que ir a darme brillos, pero no sé cuándo, están siendo semanas difíciles, hoy está siendo un día un poco complicado, estos días están siendo complicados, mira, está volviendo a llover más fuerte, nada, el sol se esconde, bueno, vamos a por los niños, voy al cole, a mí me encantaría venir a casa con esta lluvia frío, estar toda la tarde sentada, yo no sé lo que es estar más de 15 minutos sentada, aburrirme, no sé lo que es eso, me encantaría estar aquí tumbada, descansando, pero no puedo, ¿por qué? porque Laya tiene una fiesta de cumple, así que tengo que ir con ella a la fiesta de cumple, sigo sola, mi marido está en Madrid, viene hoy a la noche, no sé cómo lo haré, porque Laya no se atreve a quedarse sola, ya sabéis en los sitios, y los mayores, pues bueno, se tendrán que organizar a ver con sus amigos o a ver cómo lo hacemos, eso, sigo sola, pero estoy aquí sobreviviendo, el perro está en una casa de acogida, creo que le traen a las 7 y tengo que estar en casa a las 7 para cuando lo traigan, más cosas, he dormido mal, todo indicaba que esta noche iba a dormir mal, sin mi marido, muchas preocupaciones, muchas cosas, ayer a la noche me quedé editando para Youtube, para que vosotras y vosotros tengáis vídeos, me quedé editando esta tarde y luego me pongo nerviosa, no duermo, empiezo a darle vueltas a todo y esas cosas, y he dormido poquito, pero bueno, he dicho, venga, me saca fuerza, siempre adelante, mi primer lema, siempre adelante, y nada, que me pongo aquí hablando y llego tarde al cole, así que... Bueno, acabo de dejar a los mayores en casa, les he comprado unas chuches para que estén formalitos, les he dejado ver la tele, la tablet, y nada, vuelvo hacia el cole, que Laia está en una fiesta de cumple, allí, no se ha quedado del todo contenta, vale, a ver, se ha quedado con Marco, que es su amiguito del alma, con sus amiguitos de clase, porque es el cumple de una niña de su clase, y le he dicho, Laia, voy a ir a casa con Iñigo y con Irene, vengo enseguida, y ya sabéis cómo es, y me ha dicho, a mano, a mano, y le he dicho, por favor, déjame, que tengo que llevarles a tus hermanitos a casa, que vas a estar bien aquí, que estás con Marco, estás con la madre de Marco, y si quieres algo le preguntas a la madre de Marco, y bueno, según estábamos llegando a casa, me ha llamado su madre para decirme que Laia se ha puesto a llorar, pero que esté tranquila, que él ha dado un abrazo, unos mimos, y se ha quedado tranquila, y ahora es que tengo ese problema con Laia, que no se queda con nadie, si no es conmigo o con su padre, es una mimosa, demandante, pero bueno, pues nada, ya irá cambiando poquito a poco, me soléis decir, así como Irene ha sido todo lo contrario, mi hija mayor, es que no tiene nada que ver, vamos, vamos, nada que ver, súper independiente, todo lo contrario, a veces nos olvidamos de ella, de que hay que darle mimos, también a la mayor, porque claro, Elaya es tan demandante y la otra es tan independiente, son como el agua y el aceite, no tiene nada que ver, pero bueno, sin más, ay, qué calor es, para adelante, para atrás, con esta lluvia, qué engorro, nada, voy a la fiesta de cumple con Elaya, estaremos un ratito allí, y luego ya os voy contando más cositas. Ahora viene el perrito, tenemos que coger al perrito, cariño, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya viene, eh, a ver, en estos momentos... ¡Pero no hay tortillas, nada! Claro, bueno, chicas y chicos, pues nada, hemos dejado ya la fiesta de cumple y nos vamos para casa. Es porque hoy es el cumpleaños de fiesta de mi amiga Yune. ¡Oh, eso, es de tu amiga Yune, ¿verdad, cariño? Y también, yo, y, 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 y ha caído tres, les he caído tres juguetes para él. ¿Para ella? Muy bien, le ha traído tres regalitos. Una de pollito, una, para peinar, y una de popi. Muy bien, qué bien, se ha puesto súper contenta cuando le has traído regalito, ¿verdad? Y hoy estoy contenta Porque es viernes Hoy estoy súper feliz Porque hoy he tenido Salto, salto ¿Has tenido salto, salto? Sí, el cumpleaños de ¿Cuántas cosas? De mi amigo y ya va a venir mi perro Bueno, cuando dice salto, salto Han tenido psicomotricidad En vez de tener gimnasia Suelen tener psicomotricidad Pero no hemos hecho un cuento Oye, qué charlatana estás, ¿no? Estás un poco charlatana hoy Bueno, ¿qué? A ver, os comento A las seis y media va a venir el perro De la casa de acogida Entonces tengo que estar yo para Para acoger al perro Mi marido me dice que el vuelo De Madrid lleva 35 minutos De retraso Así que a ver a qué hora llega Bueno, y luego ya os voy contando más cositas Está lloviendo, menudos días De lluvia De lluvia de caca Pero bueno, mañana ya está Ya se acaba, ¿eh? Mañana ya viene el buen tiempo Ay, pues nada Nos vamos a casa A ver qué tal están los mayores Por cierto Elaya ha salido con una herida En el ojo Se ha debido de pegar un golpe con alguien ¿Cómo has hecho esa herida en el ojo? Una me pone en mi Que la me ha hecho daño aquí ¿Ha hecho daño? A ver, quiero ver Pues Elaya tiene una herida en el ojo Y no sé si llevarla al ambulatorio, ¿eh? Porque una vez pasó lo mismo Y yo le dije Va, no le di importancia Y luego resulta que se le infectó Y había que darle antibiótico Una mi amiga Bueno Ay Una mi amiga Elaya está súper charlatán A ver, voy a charlar con ella Y nada Luego Luego hablamos Pues nada Aquí estoy con Max Que me lo han traído Y voy a casa Y seguimos con la tarde Que tenemos cositas para hacer todavía Madre mía Qué tarde más larga Ya veréis Ya veréis Lo larga que es la tarde Aquí estoy en casa Preparando trastos Comida Bueno, aquí llevo mi bolso Ropa de deporte de Irene Ropa de deporte de Ñigo Tablets Mi Cables Cargadores Mi portátil Comida Llevo un montón de comida A casa de mi padre Por si acaso Porque claro Sé que mi padre no tiene Por ejemplo Este chocolate negro Aloe vera Mi té Madalenas Creo que no tiene Y bueno Más cosas No sé Llevo un montón de comida Si sé que al final Valentina nos va a dejar Un montón de comida Yo soy la chica De los por si acasos Vale Y bueno Me acabo de acordar Que tengo aquí En el patio interior Tengo ropa colgada Que pereza Es que voy a tardar 20 minutos En descolgar Doblar Pero es que luego el domingo A última hora Cuando volvamos Va a estar todo esto Para colgar Para Igual lo que hago es Meter la ropa Con todo lo que está lloviendo Estos días Hay mucha humedad Espero que esté seco Esto está desde ayer Está un poco húmedo Es que lo mismo No está seco Es que no puedo meter Que va No puedo meter Mirad Es que está lloviendo todavía Aunque ya La tendencia Es ir a parar Bueno yo creo que ya Ha parado de llover Ay que miedo Esta altura Lo dicho Si está mojado todavía Está mojado Está súper mojado Si esto se ha mojado Bueno nada Como este fin de viene bueno Lo voy a dejar ahí Y nada Lo dicho Pues nos vamos Al pueblo Poquito a poco Este perro Ha meado En dos sitios hoy Cuando le he traído a casa Venga Max Ha meado En nuestra habitación En la cocina Bueno Este se queda aquí solo Y luego Cuando mi marido Venga de Madrid Lo traerá él Su Max 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 Bye 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 Ya son las 8 y 10 de la tarde noche Ya está oscuro Y nada Vamos a Decathlon A comprar unas rodilleras para Irene Que mañana tiene partido de balón mano Uy esto está cambiado Hace tiempo que no vengo yo por aquí Irene quiere estas toallas Que no ocupan nada Mirad que poquito ocupan Ocupan súper poco Y son súper grandes Son grandes Y quién tiene Tus amigos Tus amigas tienen Estas toallas Sí Cuestan 10 euros 9,90 euros Bueno De momento estamos ojeando Esto no vamos a comprar ahora Irene No tenemos necesidad Que tenemos un montón de toallas Venga vamos a mirar Dónde está balón mano Que no veo Estará en la última sección Caza Padel Tenis Pilates Musculación ¿Dónde está balón mano? Es que balón mano Yo creo que Que se juega tan poco Que igual no tiene ni sección Preguntando Si se llega a Roma Hemos preguntado Estas son las rodilleras Irene Sí Ostras Nunca había visto yo Rodilleras de este estilo No me lo puedo Espera espera Vamos a mirar las tallas Es que no tengo ni idea Irene La talla 3 es grande para ti Tienes que mirar Me han dicho la talla 2 Esta ¿Qué color es esa? A ver ¿Hondo? Mira Sí Mis hijos Practicando Balón mano Irene tiene la rodillera puesta Está probando A ver si tiene bien Ha puesto la talla 2 Y le queda grande Estamos probando la talla 1 ¿Hondo Irene? Bye Venga Vamos No sé ni lo que cuestan No veo el precio Me han dicho que La gente está cogiendo La gente del cole Por 10 euros Si estas Ah no 10 Estos son muñequeras No A ver Estas rodilleras ¿Cuánto cuestan? Vale Estas cuestan 15 euros 15 euros Me han dicho que hay unas por 10 Vamos a preguntar A ver Estoy aquí mirando Espinilleras ¿Sabéis que Iñigo también Utiliza espinilleras? El otro día le compró su padre Ahora andamos aquí a tope Con los deportes Bueno Entiendo que estas son Las únicas rodilleras que hay No veo ningún otro Pues nada A mí me han dicho que había unas por 10 euros Pero yo veo que estas cuestan 15 Igual es porque esta es la talla grande Y la talla pequeña de los niños Igual se paga menos I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright Bueno Pues nada Un nuevo día hoy Y nos vamos a jugar a balón mano Las chicas al final Elaya está por ahí Elaya, Irene y yo Nos vamos a Basaur y a Bilbondo Al campeonato de balón mano Y Iñigo ha ido con su padre Al fútbol alemona Al final hemos hecho cambio Luego os voy contando más cositas Y nada Que no quiero llegar tarde Así que luego nos vemos Chicos, estamos aquí en el torneo de balón mano Nos han citado a las 10 de la mañana Ya estaban jugando los partidos desde las 9 Y hasta la 1 No tienen el primer partido Hasta la 1 Desde las 10 hasta la 1 aquí Viendo partidos y partidos Pero bueno, es una experiencia bonita Están jugando un montón de equipos Yo creo que nos hemos juntado aquí toda Vizcaya Y nada Elaya está un poquito Pues nada Cansada La tengo encima todo el rato Y Irene está emocionada Irene está súper emocionada Tenemos aquí un Eroski grande enorme El Eroski de aquí Alguna vez me habéis visto aquí Es más grande que mi Eroski grande Vamos a aprovechar para ir al baño Que yo ya El café ya quiere salir Y bueno pues hoy Voy a aprovechar para hacer alguna compra por aquí Ya que estamos aquí De hecho a mi padre Le voy a comprar leche Porque hemos abierto El anteúltimo bote de leche Vamos que tenemos en el armario Un litro Bueno tiene mi padre Entonces he dicho va Voy a aprovechar para hacerle alguna compra aquí en Eroski Este Eroski está genial Pero claro Quiero estar con Irene también Un poco pendiente del partido De las cosas que necesita Que Irene está emocionada O sea Este Eroski sí que es gigante O sea es una pasada Es súper grande Bueno Me acabo de acordar A ver si veo Que hay ¿Cómo es? Los botes de alubia roja Que el otro día Yanire O sea Yanire Patricia Yanire Y su hija me dijeron Que en el Eroski de Mas Center Sí que había botes de alubia roja De la marca blanca de Eroski Y nada Voy a aprovechar para ver Ay Qué guay Lechuga y ceber Y lo voy a comprar Cuesta 79 céntimos Y mirad Eco en base Menos plástico Tiene un 15% menos de plástico Artuco de guau Un brócoli Que está Cuesta 1,35€ Gold Azúcar a mi padre Pero 2 kilos de azúcar En vez de 1 2 kilos de azúcar Cuestan 2,70€ Y si coges 1 kilo 1,39€ Sale más barato Siempre coger Más peso ¡Hala! Le he dejado al lado De las galletas Mi favorito ¿Tu favorito, cariño? Te lo voy a comprar ¡Naaaaa! Farmacia de Esterovski Es gigante Es súper Súper grande Mirad De aquí a aquí El mío es más chiquitín Mis yogures De proteína Que están en oferta Llevan unos cuantos días en oferta La segunda unidad al 50% Estos de vainilla Es que a mi marido y a mí nos encantan Ella quiere estos yogures bebibles De la patrulla canina Y le voy a coger ¿Este no? Los de arriba Pero... Vale Estos son bebibles A ver Espera que se me va a caer Hijo Están súper bien puestos Estos cuestan 2,29€ Unos de danacol De fresa Estos bebibles Pone 0% de azúcares añadidos Me parece fenomenal Te voy a poner aquí A ver Uy, cuántas cosas Mirad He venido a cogerle Un par de cosas a mi padre Y de momento Para mi padre Solo he cogido 2 kilos de azúcar Y para... Estoy mirando un poco también Cositas que solemos consumir Durante la semana Brócoli Últimamente Los niños también Me comen bastante brócoli Así Voy a coger leche entera Pero voy a coger de un litro Aquí el litro está a 91 céntimos Yo ya sabéis que suelo coger esta versión Porque así me sale a 80 céntimos El litro Pero claro Para mi padre es demasiado Entonces Le cojo el normal De toda la vida En este formato Lo que no sé si cogerle Dos cajas o uno Es que yo soy una burra Yo una vez que empiezo a coger Soy de las que cojo un montón Estoy acostumbrada A coger cajas y cajas Pero bueno De momento Luego ya Valentina Ya le irá haciendo la compra Pero así también Le facilito la vida a Valentina Y como no tiene ya leche Solo le queda un litro En la despensa Voy a coger dos cajas de leche Para mi padre No puedo llevar mucho peso Porque al final en el coche Estamos lejos de casa Que tardamos media hora En ir a casa Y vamos por autopista Tampoco puedo llenar Mucho mucho el coche Encima creo que vamos a llevar Algún amiguito Con su padre Algún amiguito de Irene En la zona de legumbres De bote A ver Bye cariño Voy a ver si hay suerte Y encontramos Estos son los que yo siempre Tengo que llevar en Eroski De la marca Luengo O hay otra marca Que es la Asturiana También Cuestan un euro con 40 Cada bote Pero al final Si quieres ahorrar un poquito Pues hay que irse A la marca blanca Sigo sin ver La marca blanca De Eroski La Luvia Roja Sigo sin ver Yo no veo No sé Igual pregunto Aquí hay uno Pero es Bio ¿Vale? Este es Bio Que cada bote cuesta 1,79 Pero ahora está en oferta No sé Voy a mirar mejor Ahora que tengo tiempo Pero en este Eroski Pues tampoco lo veo No lo veo Tengo cuenta Que igual sí que había Por 95 céntimos Pero no Pero no está Porque aquí pone Alubia cocida Pinta Eroski Basic ¿Vale? El mejor precio Seguro que estaba ahí Pero no queda ni uno Ah Yo creo que cuando llegan No sé Los llevan O así ¿Ves? Esta es la marca blanca O sea La alubia blanca La marca de Eroski Pero la Nada La roja no está Alguien me dijo Que Luengo Era el que fabricaba Eroski Este tipo de cocidos Voy a aprovechar Para comprarla Mi padre Igual cojo arroz Bueno Mi padre no es Tanto de arroz Igual le cojo Un kilo de lentejas Para que los tengan Lo que pasa Que no sé Que lentejas Es el que les gusta Yo suelo coger Pardina Vainas cocidas Porque en mi Eroski Siempre se acaban Cuando voy a cogerlas Ya no quedan ¿Ves? Esta es la redonda Yo no quiero la redonda Quiero la plana No sé qué pasa Ah Aquí está la plana Vale Esta Esta de aquí Claro Este Eroski es más grande Y tienen más sitio Para colocar Voy a aprovechar Para llevar para mi casa Porque en mi Eroski Siempre se agotan Cuesta 97 céntimos Cada bote Voy a coger uno Es que ya creo que me estoy quedando Sin ellos Esta Voy a coger a mi padre Tomate Solis Para que los tengan Yo creo que voy a coger Tres unidades Que están a 1,85€ Tomate Orlando Dos packs de tres En formato pequeño Yo para mi casa Suelo coger formato grande Guisantes Tres latitas de guisantes Que están por 1,75€ Quería cogerle a mi padre Natillas con galleta Que es un galoso Y le encanta Y siempre se agotan Las natillas con galletas Por 1,19€ Mirad que vacío está Siempre se agotan Siempre que quiero yo No las encuentro Y estoy mirando Alguna otra marca Que tenga natilla con galleta Y no lo veo Está el clásico Danette Pero con galleta no hay Bueno mi padre es un goloso Le encanta esto Todos los días come Lácteos de este tipo Le voy a coger Pues igual la Danette La normal Ah no Sí, sí Mirad La Danette con galleta Pues no sé Me da igual lo que cueste Le voy a coger Porque A mi padre le encanta Con galleta Uy Solo vienen dos unidades ¿Cuánto cuesta? 1,49€ No es barato Pero bueno 1,2,3,4 Voy a coger Cuatro unidades Una vez cogimos en mi casa Estas de sabor vainilla Pone sabor vainilla Y triunfaron Que son una especie de flan Y tampoco es que tengan Mogollón de azúcar Voy a coger Por 80 céntimos Están súper baratos Voy a coger dos packs Pues para dejar en casa de mi padre Seguro que a mi padre le gusta También voy a coger Flan de huevo Dos paquetitos Que cuestan 1,15€ A mi madre le gustan Estos bizcochitos de huevo Cuestan 1,39€ Igual le cojo Dos paquetes Galletas María Para desayunar Cuestan 1,35€ Para cogerle cápsulas de café Que solo tiene una caja Cuesta 3,40€ Le voy a coger Tres cajitas Chocolate Milka Este es el que le gusta a mi padre Y le gusta tener también Para darles a los niños Y bueno Él es un goloso Mira Hay mogollón de chocolates Para elegir Madre mía Voy a coger el básico Este que no tiene nada Un par de tabletas Ser cariño ¿Cuál? Podemos comprarte esto Para comer Y digo Y de mi Claro, claro Qué morrito tienes Luego Haití te os da Buah Este es alucinante Este a mí Es que si lo compramos Me entran ganas De comer Entonces Voy a coger este de caramelo A mi padre le gusta de caramelo Este no voy a comprar Porque si no Me lo como yo también Y este Buah Es que Venga Y estos de Oreo son Buah Buah El precio Este Este cuesta Dos euros con dieciséis Esta es la tableta grande Que son más gorditas ¿Vale? Luego suelen estar las tabletas pequeñitas Que son más finitas Y más estrechas Estas ya cuestan Un euro con ochenta y cinco Bueno El básico igual cuesta menos Chiquitín cuesta noventa y cinco He llenado el carro mogollón Y nada Nos vamos a la caja Antes de que gaste más Es que luego esto Hay que llevarlo Hasta casa Bueno A la caja vamos Me entran ganas De quedarme aquí Tranquilita Mirando cosas Pero estoy con esta petardita Y bueno Irene también Me estará demandando Todavía son las once Y cuarto Las once y cuarto Hasta la una No tienen partido Una menos diez Pero bueno Ahora estarán entrenando Actimel Ella ya está Entusiasmada Con su Actimel Este es Danonino De la marca Danonino Bueno No sé Hay una cola Tremenda Laia Una pasada de cola Y eso Yo creo que están Todas las cajas abiertas Pero por suerte Bueno Vamos a ritmo Vamos a ritmo Poquito a poco Nos estamos moviendo Esta compra que hemos hecho Primeramente ha costado 83 euros con diez Hemos conseguido Un descuento por oferta De 3 euros con 60 Por los yogures de vainilla Los proteínicos Y la compra Ha bajado a 79 euros con 50 Bueno No se enfoca bien Pero bueno Hemos pagado 79 euros con 50 He dicho que No le he pedido Que me descuente El dinero Que tengo en el monedero Así que bueno Iremos acumulando Bueno y ahora Vamos a ver Cómo va El tema de partidos Bueno todavía Son las once y media Todavía Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Irene lo tenía claro Quería el número 9 Para jugar los partidos Y lo ha conseguido Aquí estamos esperando Viendo otros partidos Y mientras tanto Les estoy dando fruta Elaya me ha dicho Que tiene hambre He venido preparada He traído Dos melocotones Y un montón De mandarinas Y nada Le voy a pelar Un melocotón A Elaya Y a Irene También le he dado Un par de mandarinas Para que coma Tiene que estar hidratada Para jugar Bien el partido Y Elaya se ha comido Dos melocotones Justo en estos momentos Han llegado mi marido Y Íñigo Del partido de fútbol De Lemona Lemona está bastante Bueno no cerca De Basauri A unos 10 minutos Así en coche Y han venido A recoger a Elaya Porque bueno Al final es Mucho Muchas horas Aquí de pie Para Elaya Y se la han llevado Y bueno me he quedado yo A ver los partidos De Balomano Aquí han hecho Como una especie De foto De grupo Fotos Y nada Queda poquísimo Para empezar A jugar los partidos Son La una menos cuarto Por aquí Y enseguida empieza El partido De mi hija Por fin Bueno hace una hora Una hora y media Que ha venido mi marido Y se ha llevado A Elaya Y Íñigo Y se han ido a casa Porque para Elaya Era mucho Estar aquí Estaba la pobre Y aburrida Y de Lemona Han venido Y ya se la ha llevado Y pues nada Me he quedado yo Con Irene Estaban entrenando Un poquito Calentando Y yo creo que Ya 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 les toca Por fin Vivir esto yo creo que es súper bonito La emoción No sé Jugar Estar con tus compañeros Hacer equipo Bueno Ha sido muy bonito Para nosotros Empieza Empieza una nueva etapa Con los partidos De fútbol Los hijos Viendo cómo crecen Cómo son felices Practicando Y amarte otra vez Aplastan y ya está Son verduritas Que se van aplastando Ññaki ¡Sí! ¡Suscríbete!